Un carro fúnebre iba camino al cementerio, pero algunas personas que lo acompañaban pararon el vehículo y bajaron el ataúd para simular un partido de fútbol. El fallecido era un menor de edad que aparentemente murió ahogado el fin de semana pasado. En un comunicado emitido por la funeraria Organización San Francisco se informa que los funcionarios se vieron obligados a solicitar apoyo por parte de la Policía Nacional cuando el 8 de julio, en medio de los actos fúnebres de dos menores de edad, el personal que conducía el carro fue intimidado por algunos de los asistentes y se vieron obligados a detener el vehículo. De acuerdo con la funeraria, se llevaron el ataúd durante más de media hora a una cancha. Allí jugaron fútbol, violando todos los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia por coronavirus. El coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, dijo a Noticias Caracol que las autoridades buscan a los padres de los jóvenes que aparecen en el video para aplicar las medidas pertinentes. Javier Molano, gerente de servicios de la Organización San Francisco, le dijo a ese mismo medio que la Policía le impuso una sanción a la conductora. Estos comparendos fueron instaurados un día después. Nosotros acatamos las medidas que la Policía considera pertinentes y apoyamos a nuestros funcionarios ante los hechos insólitos, aseguró. Por su parte, el secretario de Gobierno de Tunja, Vicente Aníbal Ojeda, dijo que se ha solicitado un informe contundente y detallado por parte de la Policía Metropolitana de Tunja para esclarecer los hechos. Además, anunció medidas más estrictas para los protocolos de los servicios funerarios. Según el último reporte hecho por el Instituto Nacional de Salud con fecha del 10 de julio, en Colombia ya hay 140.776 casos de COVID-19 confirmados y 4.925 muertes por esta pandemia. La Policía Metropolitana de Salud con fecha del 10 de julio, en Colombia ya